Es la única alternativa que tenemos es la que está acá abajo, pero hay que estirarla acá abajo. ¿Por qué? Porque una cosa es estirarla acá arriba, que yo tengo la convicción del plano de mis ojos. Una cosa es de acá abajo, que hay 40 centímetros. ¿Entiendes la diferencia? Pac, pac. Golpe, pac, pac. Golpe, pac, 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 pac. Tenemos que estirarla o que sacamos una mano o algo. ¡Gracias!